¡Hola gente! ¿Qué tal? Soy Mabry y estamos aquí de nuevo en el canal chicos Como ya habéis visto, hemos vuelto ya del viajecito a Madrid Después de estar por allí por la Gamergy, ya estamos aquí de nuevo en casita Y volvemos con nuestros chicos, volvemos con nuestro Mauncat Volvemos con nuestro modo carrera humilde favorito Y bueno, vamos allá, ya sabéis que en el anterior episodio Pues nos quedamos justo al empezar el mes de, bueno, el mes de septiembre, ¿vale? Y tenemos bastantes partidos chicos, en este mes tenemos bastantes, bastantes partidos El Leighton Orient, tenemos también al Harrogate, tenemos al Walshall Y luego, ojito, que se nos viene el gran partido del episodio de hoy Partido frente al Newcastle, ronda número 3 de la Carabao Cup Ojito, porque somos un equipo de cuarta división Y por primera vez en nuestro modo carrera nos vamos a enfrentar a un equipo de la Premier Así que, cuidadito, cuidadito con eso, que vamos a ver qué podemos hacer contra ellos Y luego, pues seguramente simularemos bastantes partidos, ¿vale chicos? Hoy vamos a empezar simulando este partido contra el Leighton Simularemos también contra el Harrogate Seguramente simularemos también contra el Walshall Iremos a jugar ese partido contra el Newcastle Jugaremos también contra el Barrow, lo más seguro Y luego, pues quizá también simularemos contra el Skrzov Y jugamos el partido de Copa frente al Allhand, creo que es Así que bueno, iremos avanzando un poco más Porque no hemos simulado muchos partidos desde el inicio de temporada Pero ahora ya va tocando ir simulando un poco más, ¿vale? El Leighton Orient va octavo, así que bueno, creo que podemos simular tranquilamente Vamos a repetir el equipo, eso sí, hay algunos jugadores que están un poco cansados Como veis, Matías, Harrington Están un poco, bueno, un poco pidiendo el cambio Pero es que son jugadores muy importantes Ya sabéis que no tenemos muchos jugadores actualmente De hecho, fijaos, pasamos de un central 70 a uno de 58 Que creo que no os lo más acertado Así que no nos queda otra que dejarlo ahí, aunque esté cansado No tenemos mucha rotación, chicos Nos hace falta sacar jugadores de la cantera Porque la verdad que en el banquillo no tenemos prácticamente cambios buenos para hacer Así que chicos, vamos allá Simulación rápida, primer partido del episodio de hoy Partido frente al Leighton Y perdemos uno a dos, chicos Me cago en todo, tío Uno, empezamos bien Vale chicos, segundo partido del día de hoy Partido frente al Harrogate Es el último de la liga Yo creo que deberíamos ganar fácil, aunque juguemos fuera de casa Deberíamos Deberíamos ganar fácil Así que vamos a simular, chicos Tenemos a todo el equipo bien descansado, ahora sí Y dos a tres, chicos Ahí está Golito de Gui, golito de Cox Bueno, doblete Ojo, doblete de Cox Qué grande Vale, gente, tercer partido Partido frente al Walsh Al que va también octavo Vamos a intentar hacer alguna rotación Porque luego nos viene el partido frente al Newcastle Y bueno, pues Habrá que rotar algo Algo tendremos que rotar por aquí Aunque sea poco Pero algo vamos a rotar Vamos a meter, por ejemplo, a Hayes Aquí por media Tampoco quiero rotar mucho Pero bueno, algo Algo vamos a rotar Vamos a simular rápido Y después de este partido Nos vamos contra el Newcastle Ojito que ganamos Ahí está 1-0 Golito de Harrington Golito de nuestro Jugadorazo Ahí está Vuelve a marcar Y ahí lo tenemos, chicos Victoria Muy bien, muy bien Pues gente, ahí está Ahí está Ahí está Tres meses Lesión de tobillo fracturado Pues nos hemos quedado sin lateral izquierdo suplente Señores Nos hemos quedado Sin lateral izquierdo suplente Menos mal que no ha sido el titular Pero nos quedamos sin lateral izquierdo suplente Bueno, podría haber sido peor Se podría haber lesionado a algún jugador top del equipo Al menos nos ha lesionado a Barlet Pero tres meses sin lateral izquierdo A ver, podemos meter a Voxal Que era el que estaba aquí antes Entonces tampoco cambia mucho Pero hombre Obviamente perder un jugador Pues no es lo mejor ¿No, chicos? Pero ha llegado el momento Señores, señores Se viene partidado Ronda número 3 De la Carabao Cup Por primera vez en nuestro modo carrera Con el Mountcat Vamos a jugar contra un equipo De primera división Contra un equipo de la Premier Así que vamos a ver Qué ocurre Encima jugamos fuera de casa Jugamos en St. James Park O sea Bueno Vamos allá, señores Bueno, chicos Bienvenidos a St. James Park Bienvenidos, señores A esta ronda número 3 De la Carabao Por primera vez Nos vamos a enfrentar A un equipo de la Premier Por primera vez Nos vamos a enfrentar A un equipo Que nos saca Pues tres divisiones Por encima, chicos Así que se viene O sea, se viene Bastante grande Partidazo No sé si os acordaréis De la maravillosa serie Con el Bolton Pero al principio De la serie Con el Bolton En la primera temporada Nos tocó jugar Varias veces En la Carabao Cup Creo que fue también Contra equipos de la Premier Y de hecho Si no recuerdo mal Creo que eliminamos Algunos de ellos Eliminamos al West Ham Eliminamos también Creo que al Sheffield O no sé a qué equipo fue Pero hicimos la épica Varias veces En varias rondas de penaltis Que llegamos hasta la tanda De penaltis Y bueno Las eliminamos Así que bueno Veremos Si con este Mountcat Podemos hacerlo Realidad Podemos hacerlo de nuevo Y volver A eliminar A equipos De la Premier Que sería Algo totalmente Épico Así que chicos Vamos allá Ya nos han robado Al equipo Hostia Que cagada Cagada por dos Que cagadoncio Que cagadoncio No sé qué coño He hecho ahí Con el defensa Le he intentado Pasar al portero Y el jugador Le ha pasado A dos kilómetros por hora O sea He intentado Dar el cabezazo Para el portero Y mira mira Lo ha dejado a medio camino Qué coño ha hecho tío Joder macho Joder macho Luego claro No me ha quedado otra Que salir con el portero Pero vaya cagadoncio Espectacular Qué buena Ay qué buena Qué jugadita señores Qué jugadita Y qué golazo De Mar Matías Y asistencia De quién Asistencia Del número 10 Asistencia De Harrington Vuelven los goles A nuestro maravilloso Mundo carrero humilde Madre mía Qué tocadita Mira cómo se la da Y cómo pum Se la pica por encima Y Mar Matías Con la derecha Con la pierna mala Empalándola Y ojito Que ponemos El empate contra Newcastle Ojito de empate Contra Newcastle Cuidado Cuidado que vamos a hacer Sufrir a los equipos De la Premier Señores Les vamos a hacer Mamar A los equipos De la Premier Es que no utilizan Nunca la presión Secundaria No saben presionar Con la presión secundaria Y es algo muy importante Ojo Matías No Te creo Qué paradón de Dubrasca Qué dices Venga ya Cómo se ha parado Una volea A dos metros De distancia O sea Alguien me explica Cómo puede ser Que te pares Una volea A dos metros De distancia A esa potencia A esa velocidad O sea Qué cojones Pero cómo se ha parado eso Ojo Harrington Harrington Te frena Harrington Se ha notado Se ha notado La media Se ha notado Se ha notado Los 69 de media Y que tiene 50 tiros lejano Está currando Está currando mucho Tanto como CR7 Jajajaj Y la moraleja No preguntéis Cuánto cobra El cinder El cinder No Qué golazo De Matías Tú Qué golazo De Matías Qué sacada Bueno 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 Los haters Los haters De Matías Se van a tener Que empezar A meter en la cueva Eh chicos Se van a tener Que empezar A ir metiéndose En la cueva Porque doblete Contra el Newcastle Y él solito Eh Miren aquí Cómo la cubre Arrastra a Harrington Muy bien ahí Y le deja todo el hueco Bueno bueno Zurdazo de Matías Zurdazo de Matías A toda la escuadra Y señores Hemos remontado Al Newcastle Hemos remontado Bueno queda mucho partido Pero Le hemos remontado Al Newcastle En 5 minutos Cuando Sí sí Por eso Que ya sé que no puedes Si tuvieses más tiempo Pues quizás Sí que Lógicamente Claro que te invitaría Ojo Harrington Matías No te creo Tío No te creo Tío No te creo 1-3 Ganando El Newcastle Y ahora mete gol Harrington A pase de Matías O sea Literalmente Todo El 90% De los goles De este equipo Son Harrington y Matías Y las asistencias Son Harrington y Matías O sea Qué locura señores Ahí está Matías para Harrington Y Harrington El gol señores Harrington el gol Y estamos ganando El Newcastle 1-3 O sea Después de haber estado Una semana Sin tocar el FIFA Después de haber estado Una semana sin jugar Pues aquí estamos señores Ganándole al Newcastle En nuestro primer partido Por ejemplo Oye Ayer volví de viaje Y hoy tenía que hacer directo Y esta mañana Tenía un montón de ganas De jugar Ojo No, 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 no Qué parado Grande hit Grande hit Qué grande hit Hostias Portero ¿Lo hace? Pues chicos Cuidadito Porque nos ponemos 2-3 Cuidadito Porque nos ponemos 2-3 En ningún caso El ojito Que mete El segundo También te digo El pase que ha hecho Si Maximan Súper random Porque podría haber chutado Y ha metido un centro Ahí a la otra banda Rarísimo Encima y con E Remata con la pierna mala De volea O sea Ha sido un gol un poco raro Pero bueno Ahí está chicos 2-3 Cuidado que nos toca sufrir Tío Flipas Matías ¡Uh! Qué golazo Que iba a meter Matías No te creo Con la derecha Con la pierna mala La han vio al palo La madre que lo parió Maldito Matías No sé qué le pasa Ha venido motivadísimo Después del viaje Qué giro Hostia Si llega a meter eso Qué chicharro Era hat-trick Interesante para Blanquillo Como haya alguna lesión O como No sé Va a empezar a hacer Muy cuesta arriba Hostia Qué cagada No te creo Tío Pues ahí está chicos El 3-3 Un tiro ahí Random Al mirón Y golazo Tío Joder macho De verdad Ha chutado desde ahí Por chutar La máquina ha dicho Venga va Desde aquí chuto Pum Golazo Ya está O sea Y mi portero Pues Nah Lo he dicho antes La máquina estaba en modo Te quiero meter gol Y efectivamente Mi portero no hace nada Y te voy a meter gol Pues nada Pues nos empatan chicos Nos empatan Vale Pues penaltis chicos Y vamos ganando 1-3 Y ahora tenemos que terminar En penaltis tío 1-3 ganando Y ahora en penaltis Con lo bonito Que se estaba quedando El partido chicos Con lo bonito Que se estaba quedando El partido Con ese doblete De Matías Y esa Esa asistencia Hay que confiar Hay que confiar chicos Hay que confiar En los penaltis Con lanzadores Que tienen La maravillosa Estadística De 50 de penaltis Ahí está Bueno El mejor es Matías Que va a tirar el último El primero El primero va a ser González Confío en el español Y nada Ellos con 83 Y 71 No sé cuántos Bueno Pues se viene chicos Se vienen Se vienen Las risas Se vienen Las risas Vamos Que buena Vamos Vale Bien Comenzamos bien Bien Raúl Bien 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 Para Richie Vale 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 Va Russell Y se vuelve a tirar Para el mismo lado En serio Tío Marshall Vale Bien Marshall Bien Vale Vamos empate Y con E Va el francés Y ahora me la cambia Tío Hijo de puta Encima me voy a dar De palenca Tío Va Buzz Señores Va Buzz Lo tenemos 3 a 3 Si paramos esta Ojo que va Almirón Se la para Se la para Vale 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 Va Matías Va Matías Va El Salvador Va nuestro hombre El del doblete Señores La tiene Matías Matías Va 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 Matías Señores Nos da el paso A la siguiente ronda Va Vamos ahí Va Vamos ahí Nuestro galés Nuestro delantero Para los haters De Matías Va 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 Grande Matías Joder Grande Matías Joder Ahí está Coño Ahí está Ahí está Matías Eliminamos al Newcastle Señores Eliminamos al Newcastle Y nos vamos a la siguiente ronda De la Carabao Pues chicos Tenemos ya rival Rival de la ronda Número 4 Después de eliminar al Newcastle Nos toca el Norwich Nos toca el Norwich Que Bueno Es equipo de segunda No Es equipo de Premier También Está en la Premier Este año El Norwich O está en segunda Ojo Que el Postmuth Le ha tocado al United El Tottenham West Brom Por ahí City Wicom Ojo Wicom Contra la City Cuidadito 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 Y encima El partido Cuando va a ser Porque claro El partido Mira El partido va a ser En octubre El partido va a ser en octubre A finales de octubre Vale Pues chicos Tenemos partido contra el Barrow Este partido Lo vamos a jugar Este partido Lo vamos a jugar Porque el Barrow Como veis Va segundo O sea Partido muy importante Para intentar adelantarles En la clase de educación Lo malo Venimos de jugar La copa Y claro Estamos un poco cansados Bueno de hecho Bastante cansados O sea Como veis El equipo Está realmente Muy muy cansado Encima Gui Si no sale Si no Cinco días Así que Hay que cambiar Un poco Un poco El plan Vamos a meter A Marshall Vamos a meter A Pug por ahí El equipo está Reventado Vamos a meter A Kroos Voxal Lo vamos a meter Por Sheridan No tenemos mucho más El resto No puedo cambiarlo Porque los jugadores Que tenemos Pues es lo que hay Chicos Hay que intentar sacar El jugador de la cantera A ver si en este próximo informe Cuando terminemos este partido No salen buenos jugadores Ya Para tener algo En el banquillo interesante Vamos a cambiar la equipación Para que no se líe Vamos a poner la segunda La rojita Que está muy chula Y chicos Vamos allá Partidazo frente al Barrow Bueno chicos Ya estamos por aquí de nuevo Segundo partido que vamos a jugar En el día de hoy Jugamos fuera de casa Nos tengo que enfrentarnos Al Barrow Equipo que va Por delante nuestro En la clasificación Segundo van ellos Tercero vamos nosotros Hoy partido importante Si queremos adelantarles Hay que ganar aquí Fuera de casa Partido complicado Pero bueno Más complicado Fue el partido Contra Newcastle Y lo conseguimos Sacar adelante Y pasar a la siguiente ronda Haciendo la épica De esa jornada De la Carabao E eliminando un equipo De la Premier Así que chicos Vamos allá Partido frente al Barrow En el cual los jugamos Pues ponernos segundos O incluso primeros En esta cuarta división Primero los haces todos una vez Y luego ya simulas Siempre Pero mínimo Los tienes que hacer una vez Bueno Matías Vale Vamos a dejar Matías Se la deja No Tío Y se la para No te estoy creyendo La jugada era buenísima Como se la había dejado Pero Y se la para con el pie Tío ¿Qué me estás contando Chaval? Qué paradón Sí, lástima que tiene 29 años Pero bueno Aún así Hasta los 31 No Qué parada de Heath Madre mía Qué paradón Qué paradón de Heath Chaval A boca a garra Por todo lo que genera Y todo lo que hace Vamos Harington ¡Buuuuuuu! Qué golazo De nuestro Messi Señores Qué golazo De Harington Madre mía Qué carrerón Qué carrerón Señores Ahí está Con la cintita Haciendo Madre mía La de Jack Rillish Continúa por aquí Se va por allá Continúa por allá Con la zurda Para adentro Es buenísimo Chicos Es muy bueno De verdad Es muy bueno Harington Qué zurdazo Y qué golazo Qué golazo Madre mía Me acaba de meter Gol Me acaban de meter Este gol Qué cojones Ha sido este gol O sea Por favor Qué ha sido este gol Remata de cabeza La toca con la mano Da en el palo Da en el otro palo Y entra O sea Qué leches ha pasado ahí Remata Ahí ha pasado algo raro Le da con la mano al palo Qué cojones No he entendido Este gol Harington Harington Qué buena Marshall Ay Marshall al palo No te creo Lo bien que lo había hecho ahí Harington Batías al palo No te creo tío No te estoy creyendo De verdad Dos ocasiones aquí En menos de 30 segundos El pase de Harington De tacón Marshall la falla Y ahora Matías al palo tío Venga ya tío Hostia macho De verdad Vaya partido tío Que empatemos este partido Por el gol ese de mierda Que nos han metido de córner tío Me da mucha rabia De verdad este partido Me da mucha rabia tío Este partido tío O sea Ganamos al Newcastle Tío Empatando Bueno luego Los penaltis Pero macho No sé O sea No entiendo No entiendo Cómo No hemos metido más goles En este partido Vale chicos Después del partido Frente al Barro El Salford City Parece que ha perdido Que era el que iba arriba Creo Y bueno pues Hemos adelantado Vamos terceros Y nos hemos puesto segundos Igualmente El Barro se ha puesto Líder con 19 Nosotros con 18 Segundos Empatados contra el Salford Nos toca el juego Contra el Salford Pero antes chicos Hemos pasado de mes Y tenemos Ojito Informe de la cantera Informe muy importante Ya sabéis que no estamos teniendo Mucha suerte En la cantera De momento no nos ha salido Nada Increíble Mira este Nicolás Santana Nos puede venir bien Pero es que ya os digo Mira este Vale 300.000 Lo voy a coger No tiene mucho potencial Pero nos puede venir bien Porque tenga mucha media ya Pero no estamos teniendo Mucha suerte Y uno de los grandes problemas Que tenemos en el equipo Ahora mismo Es que hay mucha diferencia Entre el equipo titular Y el banquillo Vale chicos Pues contra el Salford Vamos a simular Porque luego tenemos Un partido de copa Que queremos jugar Así que vamos allá chicos Estamos con el equipo Totalmente titular Y 3 a 0 Ganamos Bien Ojo Matías que ha fallado Un penalti Golito de Harrington Golito de Matías Y golito de Cox Pero bueno ahí está 3 a 0 Victoria bastante fácil Vale chicos Pues de momento Las estadísticas en el equipo Van así 11 goles para El bueno de Félix Harrington Nuestro crack del equipo Que tiene 11 goles Y 6 asistencias Máximo goleador Y también máximo asistente Segundo tenemos a Marmadías 7 goles Y 5 asistencias Que no están nada nada mal De momento los dos han subido 2 de media No sé si subirán más Espero que sí Porque si no Pues va a ser un poco F Pero bueno Algún puntito más Yo creo que pueden subir Durante esta temporada Cox Que también está jugando muy bien La verdad Suele jugar por la izquierda Y 5 goles de momento 3 asistencias No está mal Butcher Que siendo medio centro defensivo Pues ahí está Dos golitos que ha marcado De hecho Los dos goles Fueron dos golazos Gui Que bueno Pues ahí lo tenemos También ha subido 2 de media Un golito de asistencia Y el portero Tenemos a Elliot Heath Que aún con 31 años Pues ahí está Ha subido 2 de media Porque prácticamente Pues lo está jugando todo Lógico Y pues se nota bastante Le seguimos subiendo La estirada Y los reflejos Y los reflejos Que yo creo que Es lo que más nos importa Ahora mismo Y luego tenemos Tenía aquí a Stempherson Que tiene 32 años Una pena Porque la verdad Que es un lateral Que no está nada mal Pero bueno Pues es lo que hay No hay más chicos Y Smith lo mismo Smith ha subido 2 de media Lo que pasa que También tiene una edad Ya que bueno Es complicado Que pueda subir más de media Es difícil Pasa lo mismo con Sheridan Que tiene 31 Entonces sí Te pueden subir uno de media Pero tampoco Tampoco mucho más Realmente Tampoco mucho más Lo bueno es con Barlet Que Barlet por ejemplo Tiene 23 años Ha subido ya 2 de media Y lo más seguro Es que pueda subir más Entonces A Barlet le vamos a empezar A subir la pierna mala Por ejemplo Vamos a empezar a subirle cositas Booth por ejemplo Tiene 27 También puede subir Algún puntito más Si le vamos dando Más minutos cada vez Y todo eso Pues puede ir subiendo Más y más No está nada mal Pero lo dicho chicos Hay mucha diferencia Entre el equipo titular Y el equipo suplente Y eso es un problema Bastante grande Como no nos empiezan A ser jugadores buenos De la cantera Vamos a tener un pequeño problema En ese lado Pero bueno chicos Vamos allá Partido frente al Allham Vamos a cambiar las equipaciones Porque si no No nos vamos a enterar De absolutamente nada Y chicos Allá vamos La Papa Jones Trophy Partido frente al Allham Vamos a jugarlo Pues chicos Estamos en casita Y nos toca Enfrentarnos En la Papa Jones Al Allham Athletic Estamos en el Municipal De Amongat Y vamos allá Otro partido más Después de Bueno pues haber eliminado Al Newcastle En la Copa De la Carabao Pues ahora nos toca jugar La Copa De la Papa Jones Trophy Y también queremos Seguir pasando De rondas Así que vamos a por todas Y vamos allá Por este partido Frente al Allham Que esperemos Pues sacarlo fácilmente Rápido Y poder ir ya A por el siguiente Encuentro Sin complicaciones Así que vamos allá Vale Para ti, taconazo y Matías dice, toma, para ti Para adentro, o sea, bueno, 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 bueno Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Bueno, señores Eh, qué jugadón y qué golazo De Matías, señores De locos, de locos Garrington y de locos Matías De verdad De locos, ya está, Juan Pérez con solo la empuja No Uh, qué parada de Heath, señores Qué parada de Heath, nos está salvando Nos está salvando El portero, eh De porter Maritón Dale Qué parada de Roger, señores Qué parada de portero de Loham Madre de mía Qué paradón, señores Qué paradón, tío, qué buena, eh Era muy buena esta Qué buena Qué buena Oh Ahí estaba Qué jugadón, chicos, eh La jugada comienza Porque Matías la recoge de cabeza Toca de cara Continúa la jugada Y luego termina rematando, eh Pero ahí está Qué buena Cómo juega, cómo juega, cómo juega Cómo juega, qué jugar Uy, qué buena Me ha llegado Me ha llegado Me ha llegado Uy ahí Por favor Qué grande, Uy Ay, qué buena, Uy Vamos Y el 2 a 0, señores Ahí lo tenemos Mar Matías de nuevo Golito del galés Aunque hay que decir Las cosas como son Jugadón Jugadón de Uy 100% El 80% De esta jugada Es de Uy Que ha recogido el balón En la banda Cuando estaba a punto de salir Y luego aquí El pase de Harrington También muy bueno Y Matías obviamente Pues estando donde tenía que estar Para rematar ese balón Y poner el 2 a 0, chicos Ahí está Qué buena Otra vez Uy Otra vez Uy Y otra vez Matías, señores Qué jugadón Y qué Partidazo de Uy, señores Ha vuelto a meter Matías Pero las cosas como son Partidazo de Uy, eh Partidazo de Uy Porque el segundo gol Ha sido suyo Y este tercer gol También Ha dado el pase Ha recibido Y luego mete el centro Para que Para que la enchufe Matías, eh Increíble Pues ahí está, señores 3 a 0 Ganamos al All-Hound Y pasamos a la siguiente ronda De la Papa Jones Y ojo Ahí lo tenemos, chicos Hack-trick de Mar Matías Que también hay que decir Que, bueno De los 3 goles Dos han sido un poco Pues de estar ahí, ¿no? De delantero Boya Pero oye También hay que estar ahí, chicos Para mí El jugador del partido No ha sido Matías Aunque haya metido el hat-trick Para mí El jugador del partido Ha sido Uy Freddy Uy Que ha hecho un partidazo Con esas dos asistencias Y pues ahí está, chicos 3 a 0 Eh, bueno, chicos Pues creo que vamos a dejar aquí El episodio Partido frente al Bradford Que va en el puesto número 11 Como veis Ojo porque dejamos El episodio Con el equipo líder Eh, cuarto episodio Ya estamos líderes De esta cuarta división Y ojo con Harrington Que está ahí empatado a goles Con dos jugadores más Está ahí como máximo goleador De la De la De la temporada En nuestra liga Y como veis En el próximo episodio Pues tenemos partido Contra Bueno, de hecho El partido contra Bradford Lo estoy pensando Y podemos simularlo Porque tenemos una semana libre Luego después Eso sí Tenemos Eh, como veis A Matías y a Sheridan Que se van con la selección Cosa que Es una auténtica Putada Es una putada Enorme Literal Bueno, y Voxal también O sea, se nos van un montón De jugadores Con la selección Así que bueno Vas a simular directamente Eh, y a ver Qué ocurre Pero Perdemos chicos Perdemos 0-2 Contra el Bradford Que va en el puesto Número 11 Claro, me han puesto A Bonet de delantero Y me han puesto Ahí a Paugan Madre mía chicos Pues oye, mira Qué casualidad Que no juega Matías Y perdemos Estando Harrington En el campo Y estando el resto De los jugadores Pero oye No está Matías Y llámalo Casualidad Llámalo X No metemos goles Vale chicos De los jugadores Que teníamos en la cantera Eh, ya nos hemos cambiado De posición Santana ha subido Dos puntos Al cambiarlo a banda Y Beltrán Ha subido dos puntos Al cambiarlo a central Sí que es verdad Que tiene muy poca media Tiene 58 Pero mide metro 98 Y tiene muy buen físico Así que lo vamos a subir Al primer equipo ya Porque sinceramente De los centrales Que tenemos Los que tenemos Son una cagarruta Vamos allá Tenemos partido Contra el Exeter City Que de hecho Pues sí Podríamos simularlo Y de hecho Podríamos simular este partido Podríamos simular también Contra el Carlis Y contra el Bristol Aunque contra el Bristol Me gustaría jugarlo Porque creo que Contra el Bristol Tenemos el Derby No mentira El Derby era contra el Forest Green Así que directamente Creo que vamos a ir Hasta aquí Hasta el partido Frente al Norwich Así en el siguiente episodio Vale Perdemos contra el Exeter Muy bien Ganamos al Carlis Y contra el Bristol Perdemos también Bueno Pues no nos ha salido Muy bien la simulación Chicos Pensaba yo que iba a salir mejor Pero nos toca Bueno pues Quedarnos aquí En este partido Frente al Norwich Aún así como veis Tenemos muy buena puntuación Seguimos teniendo 97 de puntuación de entrenador Porque oye Es nuestra primera temporada Y después de esas dos derrotas Muy bien Si hablar Perfecto Después de esas dos derrotas Quiero ver como nos quedamos en liga Estamos cuartos Pero bueno Estamos a un punto del primero O sea que realmente Estamos ahí arriba Igualmente estamos primeros Como si los tuviéramos De hecho al Wildshot Le ganamos Creo que si no recuerdo mal Así que bueno Estamos ahí chicos No pasa nada No terminamos el episodio primeros Pero bueno Estamos ahí Así que Lo vamos a dejar por aquí chicos Espero que os haya encantado este episodio El cuarto episodio Con el Mountcat Con este modo carrera humilde Si os ha gustado Dejad un pezo de like Suscribiros si no estáis Y nos vemos en siguientes episodios Chavales Adiós